no ya está perdiendo ah como fue y vamos a ver no lo regalas lo siento es respetuoso como la lulu como toda el amigo no es como dice uno así como ellos que son respetuosos y que no ofenden caen bien hablemos ya de hombres de hombres de hombre a medio hombre si yo lo agarraron en cuarto conexión conexión es que sólo así sólo así hemos dado montones hasta chugas encontró chaval y vos no encontraste nada y tantas chavas que vinieron ahora pero es buena razón no hay una chava como dice él yo ayuda al necesitado a todo el que necesita 45 yo 45 ya tengo 16 ok no entraba yo en la categoría no 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 el sapo sapo y que dios es que el cama cama fue quebró los pues si lo cortó se le mira yo sinceramente yo he visto a una persona así para todos quién? ahhh, cierto dale, dale dale, dale dale espera, espera, espera que están hablando de usted espérese decir como se pone cama imitarla diga usted me están cuenteando a mi pero yo soy cama y usted me deja a esa persona aquella y usted me está cuenteando y cuando me está cuenteando ella se pone nervioso se pone nervioso se pone nervioso se pone nervioso imagínese que un hombre no puede ir no se pone nervioso yo a usted lo conozco, usted no se pone nervioso pero alguien así no se pone nervioso en serio no ay no 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 la verdad siempre me pone nervioso porque es que de pequeño me querían violar ah a ver a dónde fue para que nos lleve y la describa bien a dónde fue 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 es que te vio de marica marica vaya fíjense que yo estaba todavía estaba niño va inocente tenía como 17 años y entonces yo estaba yo estaba en el baño de la escuela del plano de chirato y ahí va a segundo tercero y entonces yo estaba orinando va y estaba la cosa que ella estaba así en orinar yo va y llega uno de ellos y se me pone así de ladito y me dice yo pensé que era un hombre va y se pone a mirar y sólo yo se lo miraba que así de rojo me miraba así va y yo dije qué onda con este con este va y de repente me dice un papi me dice que grande la tenés vamos me dijo y entonces no la dejada media la dejada media corté y ahí salí corriendo no sólo usted le ha pasado eso está bien está bien lo apoyamos no lo rompieron la conversación sí de verdad no lo apoyamos la vez si no no me acabes la vez si quiero quitar a mí me la quiere sopletear la vez si desde que le dije yo que estaba enamorado la quería quitar toda la noche me dice que saben no porque estoy saliendo de dudas de algo y ahora me quedo comprobadísimo ajá de que soy marica sí soy marica mamá pero usted tenía un suerte hoy por lo alejó sí me ha salido también bastante chica fíjese no le ha salido nada con que me han salido a mi sapo como que no men ya el paia vaya pero también te puede llevar el de gorra roja hola adiós mucho gusto a papá ahora le están picando este blanco ah si ustedes donde tiene el carro ah gracias gracias cuando haces el video gracias y deja que te mande a tragarlo que te mande tiburones que te mande tiburones y el otro y el otro aquel tambien a este a el al otro allá esta la otra tambien hola la galleli y el otro y el esposo de ella no era por la Ale el esposo de ella ah no 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 gracias y que venden panes que ricos panes mata 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 vaca mata mata muchas muchas que yo lo hice para ponerlo a prueba que tipo de prueba que tipo de prueba para ver si así como usted dice que yo a veces yo no agarro la onda y que no se que quería ver si usted también arrola dice que se la agarró verdad no la agarró no la agarré que hasta lo saludé como saluda en argentina no 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 que se corrió como una mujer alejándose en una mujer obviamente no va eso lo hace ya afuera pero ahí no o sea que si a vos te dicen besos besos con una mujer va a ser una mujer pero si viene alguien así como la joana digamos que la joana viene te dicen me gusta besi aunque sea yo soy mujer y vos o mujer también un beso le va a dar un beso la ivana vaya obviamente darle beso yo agarré la onda con él por eso estoy viendo que agarrar la onda también la vuelta aquí terminamos así que un día largo pero le disfrutamos mucho con los por cierto aquel día llegamos a las 12 y hoy nos vamos a las 12 en puntos son las 12 ya así que es lo que me gustó a mí de que nosotros hicimos mover como a 20 mil personas y por nosotros tenemos la iniciativa de la ola por eso dijeron eso que más de ciencias cuando se hizo la segunda vez ya cuando estaba oscuro 100 mira machivo todavía la primera vez se vio bien pero estaba muy claro todavía pero todo bonito bonito como 3 millones de azules en pólvora 50.000 de hecho se nota que no sabe nada bueno entonces tenemos que irnos ya esta tarde así que nos vemos la próxima gracias aquí que nos acompañó la plaga por un día se sintió plaga por un día adiós salud y y y y y y y No voy a ir a más. Está dicho, voy a traer.